Llegamos y se caen los chitros, to' sudado, apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor, dame otro show Que esta noche va a meterle agresivo Los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompemos Llegamos y se caen los chitros, to' sudado, dame otro show